¿Y la moto le puede? No, moto le puede No Miren mi gente bella Estamos aquí en Morazán Que lindas las cascadas Que bellas Y con personas Miren que lindo eso Yo disculpo Para que no caminara el carro Y hay marcha si juega Digámosle a alguien Este es que es mas abierto hermano Yo le digo, en serio, yo le digo Aquellos bichos si les hubieran ayudado A la venta A la venta Hay que tener una ventana ¿Y la moto le puede ayudar? ¿La moto le ayuda o no? ¿La moto te puede ayudar? No Los bichos aquí nos hubieran ayudado ¿Y este camión? Este camión Pero mira ¿Puedes regalar tarca? Por favor Sí, ahorita ¿Qué pasa? Sí, ahorita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo que pasa Un poquito Por favor Ajá Ay, gracias a Dios Hola, primeramente Dios Que se fue ¡Préndale! Voy a tomar la foto ¿Préndale? ¿Qué pasa? Miren ¡Princesa! ¡Gracias!